Hola, saludos a todos. Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión ya tenía yo ratos de no hacer esto que se llaman consejos rápidos, un quick tip, como dicen los amigos de habla inglesa. Y el día de hoy vamos a aprender a hacer rapidito un cielo nublado. Por supuesto que esto es algo rápido, no estamos hablando de volumétricos en absoluto, es simplemente un cielo falso, si se le quiere llamar de esa forma, a través de los nodos del compositing. Y aprovechamos un poquito para hablar pocas cosas de los nodos. Lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, cambiarnos a Cycles, porque lo vamos a hacer desde Cycles. Y con las teclas Control, flecha hacia la izquierda, me voy a la pantalla del compositing. Seleccionamos Use Notes y vamos a ir a donde dice Material y vamos a seleccionar este que parece un mundo, que de hecho eso es. Vamos a decirle Use Notes acá y vamos a seleccionar acá en lugar de color algo que diga Sky Texture, solo porque, pues, para verlo de una forma un poco más clara, ¿no? Lo que queremos hacer. Vamos a seleccionar Rendered, solo porque, pues, obviamente se mira de una mejor manera. Y digamos que lo vamos a hacer, no sé, quisiera que se viese un poco más. Vamos a seleccionar Rendered y démosle más fuerza, solo para que sea más clarito. Ahí. Hay que decir, repito, esto, para comenzar, va a funcionar única y exclusivamente si tenemos un, 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 un terreno sobre el cual, eh, hacer este, esta parte fake, ¿no? Este cielo falso. Y vamos a poner nuestro cubo por acá encima. Tal vez esto lo hice muy grande. Vamos a rotarlo sobre el eje Z, solo porque quiero que realmente se vea. Vamos a escalar en el eje Y y vamos a bajarlo otro poquitito. Porque, repito, lo que me interesa es que se vea, al menos en parte, el cielo. Quizá voy a, voy a, voy a salirme un momentito de esto porque que voy a mover la cámara. Ahí. Epa, está muy abajo. Vamos a ver el eje Z. Ahí. Y volvemos a bajar la cámara. Porque, repito, lo que nos interesa en este momento es, pues, que se vea el cielo. Que, ¿cómo hice eso de...? Si yo roto, lo que rota en realidad es el eje X, si lo queremos ver así. Pero, para rotar sobre los normales tengo que presionar R dos veces. Ok. Bueno, volvamos. Ahí está. Mucho mejor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar un par de... Vamos a agregar una textura más. Vamos a agregar, vamos a hacer Shift A y vamos a ir Texture, Noise Texture, es decir, un ruido. Y a esto, vamos a... Si yo simplemente hago esto y voy a agregar, además, un Mix RGB color, o color Mix RGB. Y ahora mezclo. Si se da cuenta, ya aquí aparece un cielo. Un cielo como que estuviésemos en un viaje de ácido, ¿cierto? Con LSD encima. Así que, para hacerlo un cielo un poco menos drogadito, digámoslo de esa forma, lo único que tenemos que hacer es Shift A, volvemos a Color, o Color, Hue Saturation, y bajamos la Saturación a cero. Idealmente a cero, por supuesto que se puede jugar un poquito. Para dar un poquito, solamente un poquito de droga a la cuestión. No, es decir, para darle un poco más de color. Ya, pongámonos serios. No lo puedo hacer, lo siento. Pero, volviendo al punto, si se da cuenta usted, ya tenemos acá un cielo nublado en menos de cinco minutos. Lo único que tenemos que hacer es juguetear un poco con los nodos del Compositing. Ahora, este Mix RGB, si usted se da cuenta, tiene más opciones. Además de Mix, se puede hacer un Add, si se da cuenta. Lo que hacemos acá es bastante sencillo. Si usted se recuerda, a esta textura de cielo, yo le di una fuerza de 2.1, lo cual significa que la luminosidad propia del cielo es bastante intensa. Sin embargo, si yo lo mezclo, disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque tengo un factor. Entonces, este factor puede ir bien hacia un lado, bien hacia el otro. Ahora, el chiste, por supuesto, es que esté en medio, porque así se mezclan prácticamente las dos texturas. Tanto la de cielo como la de ruido. Otra cosa que podemos hacer, por supuesto, es ir incrementando el valor. El valor prácticamente es qué tan blanco, qué tan negro está. La saturación es el color. Si yo aumento el Hue en estos momentos, si usted se da cuenta, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Hue es más que todo cuando estamos jugando con colores vivos. Es, por decirlo de alguna forma, la calidez o la frialdad. Se lo digo como yo lo he entendido siempre, como me lo explicaron a mí, como yo lo multiplico. Pero eso no significa que sea exactamente eso. Ahora, volviendo al punto de este nodo de Mix RGB, de mezclar los colores rojo, azul y verde, también podemos, de repente, trabajar con substracción y podemos hacer un fake maravilloso de un cielo muy nublado o muy de noche. En todo caso, podemos trabajar con los valores de la pantalla, dividir. Si usted se da cuenta, ahí es un, más pareciese a una aurora boreal naciente, incipiente. Podemos hacer una diferencia. Un cielo muy, muy, muy nublado. Y así sucesivamente. Lo más, lo más parecido, lo más cercano a lo que yo he querido hacer es simplemente el nodo de, bueno, el nodo de mezclado RGB con el valor de adicionar, no de Mix, no de multiplicar. Sin embargo, por supuesto, usted lo hará de la manera en que mejor le parezca. Termino de explicarle los nodos. Este nodo que está acá es simple y sencillamente lo que me dice que esto, esto, esto que estoy trabajando ahí acá es la parte de detrás. En otras palabras, la parte del fondo. ¿Sí? Por otro lado y finalmente, este es el nodo de salida. Hacia dónde estamos sacando esto que tenemos acá en pantalla. Hacia el mundo. No hacia un objeto en particular. Porque si yo presiono, por ejemplo, hago clic derecho sobre el cubo, los nodos estos cambian o desaparecen en realidad. Ahí tendría que haber sido. Y si usted se da cuenta, y aquí la cosa cambia tremendamente. Para yo volver a la... Déjenme. Me voy un ratito nada más. Acá la parte sólida. Para yo irme, decía yo, de regreso al mundo, simplemente tengo que presionar acá. Ojo que usted se da cuenta, estoy trabajando en los materiales del mundo. También podría trabajar en las capas de renderizado del mundo o en el texturizado del mundo. Bueno, las capas de renderizado en realidad significan en general. Cada capa. Es decir, todo esto que tengo yo acá es una capa. Estos son los materiales específicos. Puedo trabajar en un mundo. Puedo trabajar en un objeto. Digamos, en el objeto este del cubo. Si yo le doy Use Notes, me dice que esto es el cubo. Es de tipo Diffuse. Puedo cambiarlo, por supuesto. Elimino este con la letra X. Shift A. Y digo Shader. Digamos un Glossy. Y lo conecto a Surface. Surface es la superficie del objeto. En este caso del objeto. Y puedo cambiarle el color. Bueno, para que se vea de una sola vez. Rendered. Y puedo cambiarle el color. Por supuesto que puedo cambiarle el color. ¿Sí? Puedo... Esta es la... La rugosidad del material. Entonces puedo ponérsela a cero. Y si usted se da cuenta. Refleja casi perfectamente los alrededores. Acá pareciese que se hace transparente. Pero porque lo que está reflejando es... En esta parte de acá. Vamos a decirle que vamos a... Por ejemplo... Digamos que lo subimos sobre el eje Z. Si yo me deshiciera de esto. Digamos. Si usted se da cuenta. Pues prácticamente... Se refleja... Apenas... El... El... El cielo. ¿Ya? Entonces... Para eso sirven estos nodos del Compositing. Me parece que hemos trabajado muy poco en el Compositing. Prometo trabajar un poco más en los tutoriales venideros. Esto era un Quick Tip. Y terminamos hablando de los nodos como que... Como que no venía mucho al caso. Pero espero igual que lo poco que hemos visto el día de hoy les sirva. Yo soy Alberto Chávez. Muchísimas gracias por las suscripciones. Tanto al blog Diseño Libre. Esto es aguatemala2.blogspot.com El 2 es en números. Al canal de YouTube Aguatemala Chávez. Y por supuesto a la cuenta de Twitter. Arroba a Guatemala. Espero nos podamos ver la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida al software libre.